Saludos, nueva reacción, like, comenta, suscríbete al canal, Whitney Reacciona y gracias a todo el que nos sigue en esta plataforma, el mundo virtual de YouTube Arcángel No Te Vayas, video oficial del álbum Señor Santos La Maravilla Arcángel Ok, vamos a ver de qué trata esta canción, No Te Vayas, me imagino que va por el lado romántico, eh Arcángel, comenta, ¿cuál reacción quieres luego de esta ahí debajo en la caja de comentarios? Es muy importante tu opinión, ahí debajo, dale Ok Lo mismo de siempre, por favor Un cibercafé, él llega, lo mismo de siempre, o sea que es un lugar Muy concurrido por él, donde ya se ve, se conoce, porque no pidió menú ni nada, simplemente dijo lo mismo de siempre O sea, él acostumbra ir a ese lugar, un cafecito Ok, miércoles 8.15 de la mañana, nuevamente se encuentra O sea, ya él la ubicó, vemos ahí Hola, ¿cómo estás? Hola Oh my God Creo que esta canción va a tratar de un mensaje de inclusión Porque si ustedes leyeron ahí conmigo Ella dice, soy sorda Entonces vamos a ver de qué trata la historia Y Bárbaro, Arcángel, me gusta, por lo menos el audiovisual Darle inclusión a estas personas con esta condición Ok Al otro día Viernes 8.23 de la mañana de esa misma semana La joven está ahí y él la vuelve a ver Wow Hola, buenas tardes Él le está hablando Lleva un tiempo y veo que te sientas aquí y yo allá O sea, ya está entrando en confianza porque le resulta raro verla todos los días Ok, vamos a ver Le va a decir lo mismo, que ella es sorda Bárbaro, lenguaje de señas Qué duro Un video dándole la importancia de estos seres humanos importantes Y qué bueno que Arcángel es el lado humano Wow, mira, se me engrifan los vellos Pocos artistas hacen esto y dar un mensaje Vamos a ver Ya de por sí ya me compró con eso Arcángel Hola, yo soy Justin Está presentándose Sabe el lenguaje de señas, siéntate O sea, miren lo bien y lo en confianza que ella se sienta Por el simple hecho de él saber hablar su lenguaje Wow, duro Arca Un año después lo vemos ahí Formalizan una relación O sea, están durmiendo juntos ¿Qué pasó? Es un video reciente Miren los tatuajes de Arcángel El diseño que se hizo de los tatuajes En honor y dándole ese homenaje A su hermanito Justin Va a poner la canción que se llama No te vayas Yache Señores, qué historia Desde aquí Miren lo delicado de un gran ser humano Olvídense del artista, el ser humano Mire como Arcángel Convierte esto de la importancia del lenguaje de señas Que deberíamos todos aprender Lenguaje de señas Para darle una comunicación efectiva A las personas con esta condición Ok Ahí él está sirviendo del amo de la casa O sea, el tipo es un príncipe En la vida real A Arcángel se nota, le gusta mucho comer En los likes lo vemos Cervecita siempre en la mano Y pal de comidilla Ajá Comenta ¿Desde dónde estás viendo esta videoreacción y el mensaje? A pesar de que no hemos escuchado a Arcángel todavía cantar Si te sientes identificado Lamentablemente en República Dominicana El lenguaje de señas no es impartido en todas las aulas Deberían Porque conocemos todos Personas a nuestro alrededor Que verá Son sordas Y es la manera de uno comunicarse a veces por seña Y yo creo que el sistema educativo del mundo Debería incluir el lenguaje de señas dentro de las materias Para uno poder comunicarse con estas personas Dentro de la tormenta me das paz Ajá Por debajo de las aulas Ok Del secreto de tu boca Quiero más Y sobre todo Arcángel dándole el lado romántico Porque también tienen sentimientos Son seres humanos normales como tú y como yo Y qué bueno Bálvaro Arca Demasiado duro Bálvaro me robaste con eso Pero señores El tipo está oficiado de su mujer Mira como le cocina Le está peinando O sea le da el trato Que de verdad merece cualquier mujer Que ser una reina Pero miren el video En medio de todo esto Ellos se mantienen jugando Hablando A mí mismo Luini Me gustaría Imagínese haciendo esta video reacción Que si alguien Conoce el lenguaje de señas Y puede traducirla Me gustaría Porque ellos también Ameritan Ver Disfrutar Lo que uno hace De la raya Dueña todo el tiempo Prendemos y disfrutemos Del momento Vencamos Y sobre todo En una época tan bonita Como la navidad Que ellos también Sean parte Mira ahí como estaban Ah pues la pantalla Está ella misma Están como disfrutando De una película Ella misma La que está en la pantalla O sea Esas son imágenes Del mismo video también Disfruta de tu láliva Ella le está enseñando Más palabras Si notaron había un cuaderno Y al parecer Ella está dándole Más práctica Para perfeccionar El lenguaje Y poder tener Una comunicación Más efectiva Entiendo yo Entiendo yo Que es lo que se veía Ella está ahí mismo Traduciendo la canción Si ustedes notan Me imagino que esto Significa paz Porque está apuntando Al corazón Bárbaro Mensaje de inclusión Aunque el amor No conoce el lenguaje Sino de sentimientos Las personas sordas Se enfrentan a diario Innumerables retos Y obstáculos Pero nosotros Los oyentes Tenemos el deber De romper Con esta barrera De la comunicación Lo que acabo de decir Que me gustaría Que la mayoría De escuelas Universidades Del mundo Las que no lo hacen Porque hay algunas Que lo hacen Dieran esto Como una materia Y de esta manera Pues ayudaremos A que estas personas Tengan mejor comunicación Ellos con nosotros Y nosotros con ellos ¿Qué le parece a ustedes Este video Que me ha sorprendido Porque no me imaginaba Que Arcángel Se iría por este lado Pero tremendo mensaje De inclusión Del señor Austin Santos La maravilla